¡Eh! Ay, Ruki, ay, mujer, no es suficiente. Ya es muy tarde, no entiendo. Pase, está abierto. ¿Qué estás haciendo con tu hija, Orhan? No acunes así a la bebé. Si no lo hago, no se dormirá. Lo hacemos así todo el tiempo. Pues no lo hagas. Lo vi ayer en la televisión. Es muy peligroso. Hacer algo así daña las venas del cerebro del bebé Cuando son pequeños, tienen su cerebro medio desarrollado Ni Dios lo quiera, señora Seref ¿Qué tiene que ver Dios en esto? ¿No sabes cuidar a tu propia hija? Un padre debe cultivarse en relación a la crianza Tiene razón, señora Seref, no lo sabía De todas maneras, ahora ya lo sabes Dime, ¿dónde está Rukille? No la he visto desde la mañana Salió de compras en la mañana Para comprar una olla o algo así También estoy preocupado por ella, aún no regresa Todos piensan que pueden hacer lo que quieran Ni siquiera me pidió permiso Escucha, dile que venga a verme cuando llegue Está bien, señora Seref Sientémonos, preciosa, mi bella hija ¿Con qué quieres jugar esta vez? ¿Con este? Toma, mi amor, juega Aquí tienes ¿Con este? Toma, mi amor, juega ¿Con este? Toma, mi amor, juega Caballeros, pónganlo cerca de la ventana, por favor ¿Berg? ¿Qué está pasando aquí? Me estoy cambiando a mi oficina ¿A qué oficina te refieres? Cálmate, hermana Ya arreglamos todo Acepté el trabajo que ustedes me ofrecieron ¿Lo aceptaste? Así es Y ahora debo terminar de acomodarme Si me lo permites, por supuesto Acepté el trabajo que ustedes me ofrecieron